Aldemar Solano Peña presenta Historia Ilustrada de Sesquilé, el Pueblo de los Matados. Los habitantes de Sesquilé se aprovisionaban del agua de las quebradas más cercanas, transportándola en recipientes cargados por bestias o por sus propios medios. Por fortuna, los afluentes en el municipio fueron numerosos. Sin embargo, el crecimiento del casco urbano y las nuevas normas de salubridad hicieron imperiosa una solución para el suministro. El 18 de septiembre de 1894, la quebrada de la espinal, que nace en los cerros del municipio, fue declarada fuente pública a beneficio de la población mediante el proyecto presentado por el consejero Rodríguez. Años más tarde, el municipio hizo un contrato con el señor Obdulio E. Cuadros para la construcción de la cañería de la pila. El cauce fue conducido a través de tuberías a una pila ubicada a un costado de la plaza principal, que, aprovechando la gravedad y mediante un sistema de bombeo, distribuyó el agua a los chorotes de los usuarios para cocinar, beber y lavarse. Para evitar el usufructo ilegal del líquido, el municipio contrató a un celador permanente para la fuente pública. A comienzos del siglo XX, este oficio lo desempeñó durante muchos años Siriaco Guerrero, que a su vez daba mantenimiento a las cañerías. ¡Gracias!